Y lo que parecía una revisión de rutina para policías de fuerza civil, terminó en un enfrentamiento entre cinco personas armadas, esto en el ejido Benítez, en el municipio de Linares. En total se les decomisaron una camioneta Ford F-150, un tractocamión con un contenedor tipo pipa, cinco armas largas con 73 balas, cinco chalecos balísticos, 70 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana y envoltorios de una sustancia parecida al cristal. Los hombres fueron identificados como Daniel N., de 32 años, Jonathan N., de 23, Cristian N., de 25, Edgar N., de 37 y Federico N., de 40. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.